De forma que cada vez que yo necesite ese material, pues no hará falta que lo vuelva a crear, sino que pueda traerlo. Pues eso es lo que voy a hacer con el fondo. ¿De acuerdo? Este que ahora mismo tiene simplemente un color para distinguir ese material de otros distintos. Pues sobre el nombre del color, botón derecho, importar material. ¿De acuerdo? Y aquí pues tengo varios archivos BISMAT creados. Pues por ejemplo voy a traer este que se llama hormigón. ¿De acuerdo? Aquí en la previsualización ya veo cómo es ese material y de hecho en el modelo de SketchUp también se ha sustituido. Lo que pasa es que esa proporción ahora es muy pequeña. Pues bueno, para editar ese parámetro, pues puedo hacerlo también desde las propiedades de SketchUp, de los materiales. Selecciono ese material y voy a edición y puedo aumentar ese parámetro a, por ejemplo, 2 metros por 2 metros. O si veo que la proporción no es esa, pues romper aquí las proporciones y dejarlo, por ejemplo, en 1,2. De forma que al final quede el valor que yo quiera. ¿De acuerdo? Si este elemento ya me parece suficientemente bien, pues lo podemos dejar así. Muy bien. El resto de parámetros de reflexión y la capa difusa, pues ya están creados. De forma que no hay problema. No tengo que pararme a editar otra vez todos estos parámetros. Lo mismo voy a hacer para este elemento de aquí, que es el material del suelo. También en importar material, puedo traerme un material que ya está hecho, como este de parquet. ¿De acuerdo? Tengo ahí otra vez, aparece aquí esa previsualización y vuelvo a ver que es muy pequeño porque no tenía ninguna textura de base, si no se habría adaptado a esa textura. Pues, bueno, igual que antes, los selecciono con el cuenta gotas y en la edición de materiales de SketchUp, ¿de acuerdo? Donde es muy sencillo cambiar aquí la proporción y darle el parámetro que yo quiera. De 1, 1,2. Lo que vea que le va a ese material. ¿De acuerdo? Para el vidrio, voy a hacer también lo mismo. Este vidrio de aquí lo selecciono. Este material 1, botón derecho, importar material. Pues, por ejemplo, voy a seleccionar vidrio.visma. ¿De acuerdo? Hay muchísimas páginas en internet donde vamos a tener materiales ya hechos de Vray, de forma que tampoco nos haría falta crearlos a nosotros y volverla a guardar. Por ejemplo, bismatch.com es una página que está bastante bien y hay muchos materiales de Vray. ¿De acuerdo? Pues, peguemos un vistazo a lo que ha quedado de escena. Ahora, pues, bueno, si vemos que aún queremos cambiar algún elemento, siempre estamos a tiempo. Si, por ejemplo, este reloj, no quiero que sea del todo blanco, le podemos dar algún material o también pintar este marco para que todo tenga un mismo color. ¿De acuerdo? Voy a cerrar aquí la ventana de materiales. Pues, muy bien, si ya más o menos hemos editado distintos valores, la luz del sol, hemos quedado que queremos que sea esta que hay en SketchUp. Pues, con todos estos parámetros definidos de perspectiva, luz del sol y materiales, pues, a continuación nos vamos a este botón que es para renderizar la escena. Una escena que he compuesto en unos minutos. De acuerdo, y aunque ya la vista en esta primera tirada de render, pues, luce bastante mejor que la escena de SketchUp, pues, podemos seguir editando valores. ¿De acuerdo? Si os fijáis, por ejemplo, aquí el suelo tiene reflexión. Este material metálico, pues, también tiene un comportamiento distinto a las sombras planas de SketchUp. Pues, bueno, lo que, por ejemplo, veo que parece que el vidrio del cuadro no tiene comportamiento, el mismo comportamiento del otro vidrio, etc. Pues, esas cosas se pueden solucionar. Es decir, si yo aquí recupero, voy a minimizar este y minimizar este para tener la escena lo más despejada posible. Me voy a materiales y, como siempre, con el cuenta gotas, voy a seleccionar ese objeto, ese vidrio. Vale, simplemente que teníamos dos materiales vidrio. Vale, pues, al final, este vidrio de aquí, también voy a importar un material que va a ser el mismo vidrio para que se porten de la misma forma. Y os podría dar también el mismo acabado, etc. Pues, antes de generar la imagen, también una cosa que puedo ver es que a lo mejor la escena ha quedado un poco oscura, ¿de acuerdo? Pues, podría intentar aumentar la luz del sol o, por ejemplo, en opciones de Vray, ¿de acuerdo? Aquí tenemos infinidad de opciones, pues, podríamos pararnos a editar cada parámetro uno por uno, pero, si nos fijamos, aquí tenemos una serie de presets, ¿de acuerdo? Esto que quiere decir que son configuraciones que ya están hechas, de forma que no tengo que ir editando todos los valores. Simplemente puedo editar alguno. Porque aquí, ¿veis? Si voy desplegando, tenemos valores y valores un montón. ¿De acuerdo? Si nos dedicamos profesionalmente a trabajar con Vray, pues, es fácil que conozcamos muchos de estos valores. Si simplemente lo que queremos es hacer una imagen sin complicarnos demasiado, lo bueno que tiene es estos presets. Si yo quiero que esto sea un interior y tenga una calidad simplemente de test, para que se aprecie bien la imagen, pero que no tarde mucho en generar, porque cuando estamos trabajando no nos interesa un acabado final, sino simplemente para ver si efectivamente refleja como tiene que reflejar, etc. ¿De acuerdo? Pues, probando con este test quality, vamos a generar aquí. Aquí. Sí que se aprecia ya esa reflexión en los vidrios, pero sí, que antes y aún así queda un poco más oscura la imagen, pues, bueno, en estas opciones, pues, en opciones de cámara, pues, la usamos como si fuera una cámara fotográfica. Es decir, aquí, en vez de 100, la ISO, que es el parámetro que en una cámara se puede usar para que la cámara recoja más luz, pues, lo mismo podemos hacer en Vray. Y, pues, voy a usar 400, que a lo mejor es un valor un poco alto, puedo detener la generación del render, y si no quiero generar todo el render para ver si es demasiado, pues, puedo generar una zona, de forma que sea bastante más rápida de generar, simplemente para hacer esta prueba. ¿Veis? Pues, con 400 parece que es demasiada luz. ¿De acuerdo? Pues, vamos a bajarle, por ejemplo, a 250 y a repetir esta imagen. ¿De acuerdo? Si veo que ya estos valores son más o menos los que yo quería usar, pues, en vez de generar el render de una región, puedo generar el render de toda la imagen. En primer lugar, lo que estamos viendo que genera es un caché de luz, hace un cálculo aproximado de cómo va a ser la iluminación, y, a continuación, lo que va generando es, en más detalle, ¿veis? Los píxeles van a ser más pequeñitos, termina generando esa escena. De acuerdo, podríamos haberle dado muchos más materiales, podríamos haberle dado un material translúcido a la cortina, darle un poco de reflexión al material de los asientos, etcétera, etcétera, pero, bueno, simplemente cambiando estos pocos materiales, ya vemos que la escena gana bastante. ¿De acuerdo? Lo que también puedo hacer, porque la luz exterior que he cogido es la de SketchUp, pero, al igual que los materiales que pueden venir ya hechos a través de los Bishmats, o las configuraciones de todas estas opciones a través de los presets, también podemos coger entornos HDR que ya llevan su propia iluminación. ¿De acuerdo? Para ello, voy a minimizar aquí, en el exterior de esta imagen, ¿de acuerdo? Estamos por aquí, voy a añadir un tipo de luz, que es esta de aquí, una cúpula, ¿de acuerdo? De forma en que a este tipo de luces, si pulso botón derecho, me permite editar las opciones de luz de ese elemento, de todos los elementos de luces, pues, bueno, en intensidad la voy a subir un poco, porque siempre viene un poco justa la que viene por defecto, y puedo activar una textura para esa cúpula, de forma que lo que voy a acabar añadiendo es una imagen de fondo, la textura va a ser un bitmap, es decir, una imagen hecha a partir de píxeles, y, bueno, aquí tengo distintas ya preparadas, HDR, también hay infinidad de páginas en internet con HDRs gratuitos, le doy aquí a abrir, simplemente aquí edito una única opción, le doy aquí a OK, le diré que sea una imagen esférica, y, como esto va a llevar su propia luz, lo que voy a hacer, perdón, aquí darle a OK, lo que voy a hacer es apagar la luz de SketchUp, ¿de acuerdo? voy a recuperar esta vista, y una vez aquí, ahora lo que veremos también será un fondo alrededor, de forma que sí recupero aquí la vista de render, y, bueno, esta la voy a guardar luego si quiero hacer una comparación de distintas iluminaciones para un mismo elemento, ¿de acuerdo? lo guardaré como uno, y voy a repetir esta vista con esos valores, a ver, vale, sí, ahí seguramente me tengo que corregir la ISO, porque la parte interior queda muy oscura, pues, para eso están los renders de prueba, aquí, en cámara, vamos a coger una ISO más alta, pues, por ejemplo, 800, la parte de fuera parece que me ha quedado un poco quemada, también, pues, la voy a, quitar, bueno, aquí he dejado 800, cierro, vamos a probar antes de quitarlo de fuera, lo bueno de estas imágenes envolventes es que llevan ya su propia iluminación, ¿de acuerdo? dentro queda un poco más iluminado, lo que pasa es que fuera queda muy quemado, así que, al final también es un equilibrio de fuerzas, este valor, lo que voy a hacer es disminuir su intensidad, por ejemplo, 60, recupero la vista, ¿de acuerdo? y, si, como era el caso, parece que queda un poco oscuro, una forma cómoda que tengo de iluminar un poco más la escena, es a través, voy a irme fuera, voy a ocultar este, un elemento, añadir un elemento de iluminación, como es un rectángulo de luz, ¿de acuerdo? no voy a poner ninguna luz puntual, sino simplemente un rectángulo, que va a iluminar hacia la escena, ¿de acuerdo? lo dejaremos a 90, lo orientaremos un poco así, voy a asegurarme que no me tape la escena, ¿de acuerdo? incluso podría, perdón, vuelvo a ocultar, podría orientar este un poco más hacia, esos elementos, de forma que, este rectángulo, va a emitir luz, hacia la escena, también, no puedo, editar, esas características, de la misma forma, pulsando botón derecho, y yéndome a, editar luz, ¿de acuerdo? tengo ahí, las mismas opciones, o bueno, unas opciones parecidas, a las del otro elemento de luz, lo que hago es, recuperar esta vista, la vista, del principio, recuperar este elemento, y repetir, es la parte de la luz exterior, también tenemos, se ve, se aprecia, en la escena, que procede, de este lado, una fuente de luz, que termina de iluminar la escena, además, sí, parece que el fondo, me habría quedado, un poco demasiado iluminado, pero bueno, sería editar, esos parámetros, de, de la cúpula, y al final, acaba siendo, un equilibrio, de, elementos, ¿de acuerdo? lo que voy a hacer, es, detenerlo, para que, quede bien la imagen, simplemente, no cuesta nada, cambiar ese, ese parámetro, hemos quedado, que en esta cúpula, le, tenemos que, bajar la intensidad, se la va a bajar, a la mitad, a 30, que, vuelvo, a esta vista, y, ahora sí, con estos parámetros, repetimos, acuerdo, aparte de esta iluminación exterior, hemos añadido, un rectángulo, para que termine, de iluminar, la escena, y, con estos valores, pues, bueno, sin, haber dedicado, demasiado tiempo, a este, este entorno, pues, bueno, tenemos unos valores, que, lucen, complementan, muy bien, el modelado, que hemos hecho, en SketchUp, ¿de acuerdo? generando, generando, pues, una imagen, con algo más de, atractivo, visual. perdón, perdón, alguien también, se puede preguntar, por qué, tienen distintos tamaños, lo que estoy viendo en SketchUp, que lo que estoy viendo en Overray, si os fijáis, el formato de Overray, es más cuadrado, y el de SketchUp, es más rectangular, veis, pues, bueno, todo esto se puede editar en opciones, si me voy aquí en opciones, hemos editado, las opciones de cámara, si me voy a output, estas opciones de aquí, pues, bueno, simplemente, pulsando este botón de, Get View Aspect, conseguimos la misma proporción, que tiene la imagen de SketchUp, de forma que si, detengo esta imagen, y repito ahora, vamos a ver exactamente, la misma proporción, y lo mismo que, voy a ver en SketchUp, en cuanto a límites, de, la escena, es la misma que tengo, en Overray. Todo esto que, hemos visto de forma, muy rápida, pues, extendido, es mucho, más explicado, y pormenorizado, etcétera, de acuerdo, como sacar, todo el rendimiento posible, a, nuestros modelos de SketchUp, bueno, por recapitular, bueno, ya habéis visto que, tampoco, en cuanto, para, para este, para este interior, pues, podríamos haber puesto luces puntuales, etcétera, bueno, es, es simplemente, para que dé tiempo, en el, en el, en el espacio de este webinar, para verlo todo, pues, simplemente, lo hemos hecho, muy sencillito, los muebles, ya habéis visto, están descargados, de la galería 3D, no tienen ningún, ningún alarde, sino, son todo, elementos bastante sencillos, pero, todos juntos, configuran una escena, que, bueno, podrá estar, mejor o peor compuesta, mejor o peor, preparada, pero, al haberlo hecho todo, en, en esta sesión, pues, aún así, pues, digamos que, esta escena, sobre todo, fijaos los brillos, que generan, los reflejos, en los vidrios, ¿de acuerdo? Todos esos elementos, le dan, un plus de, en, en cuanto a, la visualización, de escena. Por último, tenéis, un, una dirección, de correo, ¿de acuerdo? Os la voy a escribir, en el chat, de, el webinar, formación, arroba, iscarnet.com, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier duda, de este webinar, o, si queréis, de los cursos, tanto de SketchUp, como de UberRide, podéis, asistir, enviar un correo, y, os responderemos, tan pronto, como sea posible. En definitiva, bueno, espero que, os haya interesado, este, este webinar, lo hayáis encontrado, de, de, de utilidad, y, pues, lo dicho, buen verano, a todos, y espero, que, os animéis, a, a aprender, o a perfeccionar, vuestros conocimientos, de UberRide. o a ver, Gracias.